Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Henry Jimmy Ortiz Rayega es un hijo de Buenos Aires, Cauca, el corregimiento de Timba, un corregimiento que ha sido azotado por la violencia en los últimos tiempos. Y hemos decidido apostar y colocar nuestro nombre a la Asamblea Departamental del Cauca porque creemos y le queremos apostar a la transformación del Cauca. Y además en un partido que es nuevo y en el cual queremos trabajar con las comunidades, donde por lo menos repartimos esta semilla, una semilla de girasol, donde nosotros creemos que todos los caucanos sembramos una semilla de girasol y podemos florecer al Cauca nuevamente. Es hora de que ese resplandecer de los girasoles nos irradie a todos y cada uno de nosotros y quite ese odio y ese rencor de nuestros corazones para que el Cauca siga siendo uno de los mejores departamentos de Corrí. ¿Qué pueden esperar los caucanos y su pueblo natal al llegar a la Asamblea del Cauca? ¿Qué puede esperar mi pueblo? Que llegue una persona transparente a ejercer el control político, a decirle así a los proyectos de ordenanza que vayan en pro y bienestar de las comunidades y a decirle no a lo que perjudique a las comunidades caucanas. ¿Fuerza Ciudadana le da ese apoyo a Octavio Guzmán a la gobernación del Cauca? Sí, hoy estamos como partido, se toma la decisión de cuál es la mejor opción para el departamento del Cauca que es la del doctor Otavio Guzmán y como creemos que hacemos un buen equipo porque hay una articulación de un buen partido con un buen ser humano que podemos trabajar y venimos desde las provincias a trabajar y a seguir transformando el Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.